¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Y es para conseguir un espectáculo de baile, te sentirás como en México, en México. Y es para conseguir un espectáculo de baile, te sentirás como en México. Conmigo me quieres Pero yo por ti me muero Dicen que amo a tu guerra Hoy me despliezo de mis sueños Pero si eres equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Y de veras te quiero Ya me adoré Olvidar que no puedo Pero qué voy a hacer Y de veras te quiero Ya te adoré Olvidar que no puedo ¡Bravo! 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 Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora Y si me equivoco Ella es mi amor Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo pronto La sobrepesa Está tierna y mi vida Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuerte que me inspira Y con gusto le canto Mis canciones Para la nacer No me alcanzará la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Sí, segundito Un abrazo ¡Señor! A mi madre vas de canto Hoy que somos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre María Hoy por ser día de tu santo Yo te canto En tu santo En tu santo Te regalo esta profusión Y honra mi lletra de tu alas Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu delizor Y te pido, madrecita Que me des tu delizor Y es el que me des tu delizor Para la mamita Que se escucha un chocón Que se escucha un chocón Y me acompañe con esas maqueritas Cha, 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 cha Eso La primera es para mí Que glacia, la primera es para mí Y que los cumpla feliz Y que la suelda cumple Y que los siga cumpliendo Hasta el año 19 Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se le gane vida Y las caminas, las caminas Cha, cha, cha Ay, vamos a tener un calcio Vamos a festejar con el vos y vos Cumpleamos Vamos a hacerle con amor Que la felicitamos Y que si cada día no hacemos Que la mujer tiene que cuidar De mi guardia da la vida Y las himitas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz muy feliz Estamosados en esa reunión Y que los cumpla feliz muy feliz Estamosados en esa reunión Sus amistades decimos yo aquí Para que yo aquí desigrado en diez El Dición de Mama El Dición de Papa El Dición de Mama El Dición de Mama Mi felicitaciones Que confía muchos más que la vida no te cuide, que te cuide bastante, porque voy a animarte, ya me te cuidaré, mil felicitaciones, que te cuide muchos. El hijo, el esposo, el hijo primero, el hijo primero, el hijo primero, respetemos a los mayores, yo no soy el mayor, yo soy el recucho. Bueno, bendito Dios, bendito Dios y sobre todo le agradezco a, siempre el mismo, se me lo tarto. Bueno, no, hablando seriamente, dándole lo más hermoso en la vida que es que un hijo le celebre los cumpleaños a la mamá, primero que todo. Y por esa reunión que tiene con nosotros, los hermanos, que los ha reunido, o sea, los tíos, que rara, raramente nos reunimos. Primero porque, digamos, mi papá falleció y no teníamos porque, según, bueno, digo yo, no, todavía estamos de luto. Pero, mil gracias por habernos invitado, por haber reunido a la familia, y que Dios me lo bendiga muchos años, y a su mami también. Amén. ¡Bravo! Es un pequeño homenaje para ti que dice... ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo que me sirva y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero encontrar? No encuentro las palabras ni ver su ritmo prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé de dónde jugando llegaste de repente Mi corazón se puso de mar Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa Que la vida te lo pueda decir Por el cielo y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo No encuentro las palabras ni ver su ritmo Sabes una cosa Que duda y guerra Quedas sin ti mejor Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese cuarto plazo es para los muchachos del barismo ¡A ver, Mariano! Por eso, para que me leviten Barani, caballero Que me levita Barani, tu hijo de mi querido Que me leviten las juanitas Ya, ya, ya Suene ni duro, muchachos Onde el alma se cayó Para cantarle a la madre Un dulce cielo Que se agresó el Dios Es mi madre que traído se mata, me voy a enseñar y no se me hace Mamita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Me va a decirle que es mi linda concepida, que su cariño me viene y me da fe Que sus cosas bonitas fueran esta vida, madrecita que vida Despuértese, quiero llenarme de los chichis de flores, alegrar mis amores, alegrar mis sabidurías No necesito que lleguemos al baño, yo quiero demostrarle Que pasen con las palitas, y el amor a todos los días Quiero llenarme de los chichis de flores, alegrar mis sabidurías No necesito que lleguemos al baño, yo quiero demostrarle Mi amor a todos los días Laberitos, un amor de perfumados, alegría En tu corazón no necesito que lleguemos al baño, yo quiero demostrarle Y en tu corazón no necesito que lleguemos al baño, yo quiero demostrarle Y en tu pecho, madrecita linda, yo quiero demostrarle Que son los acaso, y el amor a todos los días El amor a mi madre, voy a dejar la parranda Lo que me digan tu baile A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome Y la vida se está acabando Y tengo que me abandone Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de vino Adiós todos mis amigos Adiós, botellas de vino Y el maratilón quiere bailar Y el maratilón quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Y el marachilón quiere tomar, y el marachilón quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no le grita A la cerveza, a la cerveza, a la cerveza, a la cerveza, a la cerveza Tú me traes un poco loco, un poco de vida loco Y así estoy celebrando que me he vuelto, no pa' que vayas Vamos con los zapatos, sí señor, y eso es el jueces Y así estoy celebrando que me he vuelto, no pa' que vayas ¡Vamos con los zapatos! ¡Vamos con los zapatos! ¡Vamos con los zapatos! Y un pequeño detalle, para que sigas cumpliendo muchísimos años más Ya para terminar tenemos la última canción La canción de Lallampito, una canción que tú quieras escuchar, gozar, frondear, disfrutar, perreírse, moñar hasta el suelo Algo movido Algo de amor Viejo, mi querido, viejo Me muebles un poquito mi viejo Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Señor, mi lujos y mi Dios Somos todos los que nos creció por el siglo Contra mía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento De ganar el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso bien bonito para su familia De esta manera, se los filhos y su familia Bienvenidos a todas las redes sociales ¡Chao! 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 Primera clase, venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimeraclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimeraclase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimeraclase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!